Los municipios de Puyegüe, San Juan de la Costa y San Pablo en la provincia de Osorno mantienen en orden su ejecución presupuestaria de los proyectos FRIL, hecho dado a conocer en la reciente reunión del capítulo provincial de consejeros. José Luis Queipul, alcalde de la comuna de Puyegüe, señaló que se debe premiar la eficiencia de algunos municipios que han sido capaces de cumplir los acuerdos establecidos en el Consejo Regional, en este caso relacionados con los fondos regionales de inversión local FRIL, donde señaló los recursos de aquellos que no cumplieron deberían ser reasignados a los que cumplieron los plazos dentro de la provincia. Se iba a respetar al 30 de septiembre todos aquellos proyectos dentro del marco presupuestario que se asignó a principio de año a cada comuna un marco presupuestario de 250 millones de pesos. Al 30 de septiembre se iba a hacer un corte, pasado nueve meses, ¿no es cierto?, y se iba a respetar aquellos proyectos que estuvieran contratados a la fecha. Y los que no, bueno, esos recursos iban a ser reasignados a las comunas más eficientes, dentro de las cuales se encuentra Puyegüe, San Pablo y San Juan de la Costa. La autoridad comunal de Puyegüe agregó que la corporación edilicia está en condiciones para la realización de dos proyectos más que pueden ir en directo beneficio de los habitantes de su comuna. Por su parte, el alcalde de la comuna de San Pablo, Omar Alvarado, señaló que este no es un tema nuevo y fue analizado el año pasado, donde indicó, en su comuna, se han finalizado proyectos con los fondos FRIL y existe una nueva cartera de proyectos que se pueden realizar, donde dijo, se debe premiar la eficiencia. Lo mismo que se ha tratado este año se viene tratando el año pasado. Primero, se asignaron 100 millones de pesos a cada municipio de la provincia de Osorno. Una vez rindiendo cuenta de los 100 millones, se los asignaban 150 más. Por lo tanto, nosotros tenemos terminada la sobra de cinco proyectos y tenemos una cartera de proyectos nuevos. Aquí siempre se ha comentado, yo creo que aquí los alcaldes que estén haciendo su pega, hay que premiarlo. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si el día de mañana aparecemos que dentro de la provincia de Osorno, los recursos que estén sobrando, se los estén asignando a otras provincias, eso significa que todos los alcaldes de acá, de la provincia, estamos haciendo más la pega. Por lo tanto, lo que yo he pedido hoy día, que se nos asigne más recursos y el municipio que no ha hecho su trabajo, se le quitan los recursos y se premian a los municipios que estamos haciendo hoy en la pega. Omar Alvarado indicó que, a pesar de existir los mismos procesos y los plazos, no todos los municipios han logrado concretar este tema, lo que genera problemas e insistió en que se deben asignar recursos a quienes han realizado de buena manera su trabajo. En tanto, Bernardo Candia, alcalde de la comuna de San Juan de la Costa, una de las comunas que también cumplió con los plazos establecidos sobre los proyectos FRIL, se mostró de acuerdo con sus pares e indicó que se debe premiar la eficiencia. En realidad, el concepto de eficiencia de esa relación, si a ti te pasan 100 millones de pesos y te dicen gásteselo, tienes que gastártelo, ese debe ser eficiente. Bien, es distinto la eficacia, la eficacia es el impacto que tienen esos 100 millones, que es la obra física que tú construiste. Y acá, obviamente, hay municipios que han hecho bien su pega, como lo han reiterado todos los consejeros regionales, entre los cuales está San Juan de la Costa, Pugewe y San Pablo. Dentro del mismo calendario hemos sido más eficientes que el resto de los municipios, y por lo tanto, se debería premiar eso en mi concepto, de tal forma que efectivamente sea también una forma de presionar a los otros municipios para que logren gastarse esos 100 millones, que fue el piso para todos, iguales. Para el alcalde de Osorno, en tanto, Jaime Bertín, uno de los municipios que no habría cumplido, según señalaron los consejeros regionales, con la rendición en los tiempos establecidos de los proyectos FRIL, estas son discusiones pequeñas, ya que la distribución no le corresponde a los consejeros regionales, sino que al intendente de la región de Los Lagos. Yo no me voy a meter en discusiones pequeñas, porque la verdad es que a mí no tiene ninguna importancia que estar peleando ahí de una distribución que además no le corresponde a los consejeros hacerla, es el intendente que tiene que determinar dónde coloca las platas. Por lo tanto, si bien ellos determinan una cosa que lo determinan, estamos hablando de cantidades pequeñas, cantidades de 100 millones de pesos aproximadamente, y arman un tremendo escándalo cuando vemos que las obras se desarrollan por otra vía. Nosotros, las obras que tenemos no son importantes, obras grandes, no nos vamos a comparar con alcaldes que empiecen a criticarse, que deje de hacer las cosas bien o cosas mal, no me voy a meter en ese lío. Porque si empezamos a revisar eso, nos vamos a dar cuenta que las cosas son mucho y más diferentes que nosotros pensamos. Entonces, no me voy a incluir en esta discusión, yo sé lo que estoy haciendo, sabemos lo que estamos haciendo, la comunidad se ha dado cuenta de lo que pasa acá en Osorno, tenemos obras de real envergadura, esta ciudad la hemos cambiado la cara, y vamos a seguir trabajando en la misma línea, consiguiendo recursos para que Osorno siga creciendo. El Edil señaló que el municipio tiene las cuentas claras y se han hecho las cosas como corresponde, existiendo procesos que por la forma en que se manejan demoran, asegurando que todos los proyectos fríos en Osorno se encuentran en ejecución.